3, 2, 1, grabando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido a tu canal que es Efemérides, música del ayer y más HD Y junto con el espacio De Frases de sabiduría Te traigo unas hermosas frases De grandes pensadores Y son Mensajes de pasión y fervor Así que Si quieres escuchar estos mensajes Quédate Bienvenido y suscríbete Dice así Pasión y fervor No depende de nosotros Carecer de pasiones Pero si el poder Reinar sobre ellas Esta frase Es del filósofo francés Juan Jacobo Rociux Viene otra muy hermosa Para ti Y dice así Las pasiones son buenos instrumentos Pero malos consejeros El hombre sin pasiones Será frío Pero en cambio El hombre dominado por las pasiones Es ciego Esta frase La dijo El filósofo español Jaime Balmés Viene otra hermosa frase para ti Y dice así Con mucho cariño Quien contempla Desapasionadamente No contempla Esta frase La dijo El escritor argentino Jorge Luis Borges Me corrigen si es argentino O chileno Me dejan en los comentarios Por favor Me corrigen Bueno Y vamos con esta última frase Bien hermosa Y dice así El ansia de poder Y la voluntad De apropiación Impregnan La pasión Que nos inspira La persona Amada Esta frase La dijo Axner Killer ¿Me podrían dejar En los comentarios De donde es Axner Perdón De donde es Axner Killer Se lo agradecería A ustedes Y no siendo más Estas fueron Cuatro Hermosas Frases De pasión Y fervor Que yo te compartí hoy Muchas gracias Dios te bendiga Y te invito Para que te suscribas Compartas Le des me gusta Al video Activa la campanita Para que te llegue Todo el contenido Comenta Para que yo te salude Y que no se te olvide Que es Desde Colombia Con amor Toda la información Está en la descripción Del video Y hasta una próxima oportunidad En Frases de sabiduría De Efemérides Música del ayer Y más HD Chao Que Dios te bendiga Y Cuí Da Te Cuídate Chao Música del ayer Música del ayer Música del ayer